¡Hola a todos! Bienvenidos a Casa Melishou. Hoy vamos a ver cómo cocinar Mapo Tofu. Tofu es una comida de origen chino y hecha de señas de soja. Tiene una larga historia de más de mil años en China y es un componente común en la cocina oriental. Su textura firme es muy parecida a la de queso y su color blanco clema. También tiene muchas variedades en los platos chinos. Lo que vemos hoy es un plato hecho en manera de Sichuan. Este plato es nombrado por la mujer Mapo que lo ha creado. Como antes, primero vemos los ingredientes juntos. Tofu, carne picada, ajos, cebollinos, guindillas y pimientas de Sichuan. Los dos últimos son los sabores característicos de la cocina Sichuan. Las más buenas especias que tengamos, los más auténticos sabores que conseguiremos. También necesitamos sal, amidón, aceite. Dos ingredientes más típicos chinos, salsa de soja ligera y doubanjiang. ¡Vamos a la cocina! Corta el tofu en cubos. Aquí tengo mucho cuidado en tus manos. El tofu que preparamos hoy es muy tierno. Picar los cebollinos, la parte verde, la cuarto a echar finalmente como presentación. El resto lo picamos finamente. Igualmente a los ajos. Luego, prepara unas aguas mezcladas con armitón. ¡Listo ya! ¡Vamos a fuego! Calentar en boca a fuego alto y poner aceite. No cocinamos todos por una vez. En primer lugar, freímos unos segundos las carnes picadas y las rebomimos unas veces. En cuanto a la carne cambia a color dorada, las ponemos en un bowl. En segundo lugar, añadir el doubanjiang y freírlo. Luego, echaré ajo, cebollino, quindillas y pimientas de Sichuan. Ahora, si huele el aroma específico, volvemos a añadir las carnes casi hechas y el tofu. Continuar removiendo suavemente. Una cucharita de salsa de soja ligera para dar el sabor salado. Unas aguas hasta que se cubre todo. Y taparlo a esperar unos minutos. El último paso, no nos olvidamos de echar el armitón de espuerta en agua para espesar un poco. Lo echamos poco a poco por tres veces para que se mezcle bien. Cocinar un par de minutos. Los servimos en un plato y poner unos cebollitos picados y unas pimientas de Sichuan para terminar este plato rico. El riquísimo Mapo Dofu. ¡A disfrutar! ¿Te gusta esta receta? La preparación es muy sencilla. En fin, un plato perfecto acompañado con arroz cocido. Si os gustó este vídeo, no olvidéis de dejar los comentarios y dame un like a animarte. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!